Hay que estar muy pendientes de qué están haciendo sus hijos, padres de familia, por favor, a estar muy, muy, muy pendientes de esto. Por otro lado, les comentamos que la fiesta del agua y del florecimiento, conocida como Paucar Raimi en el mundo andino, se celebró este fin de semana en algunas comunidades de Cuenca. Esto se realiza todos los años como parte de un proceso de sanación frente a los acontecimientos registrados en el sector para recuperar y fortalecer de los saberes andinos y, bueno, pues además agradecer y compartir productos que cada año les obsequia la Pactamama o Madre Tierra. Vamos a ver. El Paucar Raimi o fiesta del florecimiento y del agua este año se desarrolló en Turi, en el centro Guanacauri, en coordinación con el GAT Parroquial, la Prefectura de la Azuay y Agroazuay. Paucar Raimi es un término quichua que significa muchos colores. Este significado se debe a que durante la fiesta se exhiben todos los productos que da la tierra, lo que hace que la celebración sea muy colorida. La agenda estuvo basada en algunas actividades puntuales, como fue un compartir alrededor de la cocción de la chicha a cargo de la comunidad de Hierbabuena, quienes elaboraron la bebida de manera comunitaria y se compartió conocimiento sobre sus tradiciones. La propia ceremonia se realizó con toda la comunidad en medio de danzas y música. Guanacauri, lugar que fue escogido debido al sinnúmero de investigaciones en torno a la importancia de este cerro para la cultura cañari y llamado así por los incas por su similitud geográfica con el Cusco. Con estas actividades se busca fortalecer los principios andinos, como la reciprocidad y así recuperar el equilibrio cósmico con los elementos sagrados y representativos que permiten generar procesos de sanación y reafirmar la hermandad y sostenimiento con la tierra.